Y de esto que se ha hablado de, pues, el senador Yunes, que ya lo están linchando supuestamente por acuerdos ya con la mayoría. Sí, bueno, hoy es una sesión que va a dar la primera lectura. La mesa directiva en un momento decidirá el criterio, si son 85, 86 senadores los que hacen la mayoría calificada, y decidirá si se convoca a una sesión vespertina para la segunda lectura iniciar el debate o si se hace el día de mañana. Eso está en manos de la mesa directiva. ¿Cómo lo ven esta posibilidad? Las dos opciones no tienen problema. Cualquiera de las dos es correcta. Lo resolverá la mesa directiva. Y no especulo sobre quién o quiénes, porque se ha hablado de una persona, puede ser más de una, la que vaya a respaldar la reforma al Poder Judicial. Eso supera toda la discusión de son 85, 86. Yo creo que las cámaras deberían reglamentar esto para que no hubiera discusión. De cuál es la mayoría calificada cuando se dan en situaciones decimales. Y sobre quiénes serán quienes se sumen a apoyar la reforma, les toca a esas personas en su momento en el que consideren conveniente darlo a conocer. Yo no especularé sobre eso. ¿Cómo ve esta posición de los partidos de oposición de este linchamiento de quien vote en contra? ¿Ya hubo un llamado al linchamiento? ¿Lo llaman juda? ¿Lo llaman traidor? Bueno, a ver, puede haber expresiones muy duras. Lo entiendo que se suban por las paredes, porque ellos estaban seguros que no íbamos a lograr la mayoría calificada. Pero debe haber respeto a un debate fuerte. Debe haber un debate a altura, que es lo que yo esperaría de las senadoras y senadores. Así es que repruebo cualquier agresión a cualquier hecho. De hecho, lo dije, yo tengo la responsabilidad de garantizar la integridad dentro de mis posibilidades. Y hablé con la fracción de Acción Nacional en el sentido de que debe parar todo tipo de llamados a agredir, a linchar a una persona por pensar diferente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, senador, una pregunta. ¿Ya resolvieron si se va a desahogar en una o en dos sesiones? Lo resuelve la mesa directiva a las 10 de la mañana. Yo voy a estar un momento en la plenaria, poco antes de las 10 salgo, porque la mesa directiva resuelve dos cosas fundamentales hoy. El criterio de si son 85 u 86 senadores quienes hacen la mayoría. Si quieren, salimos, porque veo que no van a caber. Aquí está mojado. Es que ya sobre ese tema hay que discutir en la de la corte, senador. Bueno, será el sereno. La mesa directiva va a discutir si son 85 u 86 senadores. Es un tema que está en una propuesta de criterio. Yo creo que deben las cámaras resolver ese tema ya de manera definitiva en la normatividad para evitar toda discusión, sobre todo cuando es una reforma tan importante, un debate tan intenso. Y un voto puede ser la diferencia. O sea, eso debe resolverse, pero lo abordará la mesa directiva. Y le comentaba que la mesa directiva también a las 10 de la mañana abordará si hoy mismo se convoca a sesión de expertina para la segunda lectura e iniciar el debate o si se convoca mañana. Va a ser un debate largo. No va a haber ningún apresuramiento. Esto es el que presenta el dictamen, la minuta aprobada en la Cámara de Diputados por las Comisiones Unidas de Fundos Constitucionales y Estudios Legislativos. Luego son los posicionamientos de los partidos de menor a mayor. Luego había hasta ayer, creo que hay más, ya nueve votos particulares que tienen el mismo tiempo de intervención cada uno de los senadores y senadoras. Serían si son nueve de entrar a 90 minutos. Luego las rondas a favor y en contra. Yo calculo que mínimo habrá dos rondas de cinco a favor y en contra. Y después de eso se preguntaría si está suficientemente discutido y se votaría en lo general. Y las reservas que yo intuyo que va a presentar por cientos la oposición, si es que se aprueba, yo creo que se va a aprobar. Entonces es un proceso que se va a llevar. Quizás superemos el tiempo establecido por la Cámara de Diputados que les llevó 30 horas. Quizás vayamos a una sesión más larga que esa. Eso lo determinará el Pleno.